Cierre para Miriam Bregman. Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre, demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Los que no queremos, las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos, que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes, votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Y una cosa más, son 30.000 y fue un genocidio. Muchas gracias. Último minuto para Javier Millet. A lo largo de este debate...